Hola bienvenidos a mi canal hoy les traigo un vídeo muy especial sobre la vida de un hombre que ha esperado durante décadas para asumir uno de los tronos más importantes del mundo el rey carlos tercero bueno quiero contarle que desde su infancia como príncipe de gales hasta su ascenso como monarca del rey unido la historia de carlos tercero está llena de momentos clave que ha marcado su vida y la historia de la monarquía británica así que acompáñenme mientras vamos repasando su trayectoria su legado y el impacto que ha tenido en el mundo entonces vamos a empezar con unos datos que los considero muy importantes que he conseguido sobre la vida de este rey por ejemplo él fue un príncipe de la cuna cuando él nació que fue el 14 de noviembre de 1948 que nació en el palacio de buckingham imagínate crecer en un lugar así rodeado de historia y de lujo él fue el primogénito de la entonces princesa isabel quien más tarde se convertiría en la reina isabel segundo y desde el principio su destino estaba trazado para ser rey imagínense desde niñito él sabía que iba a ser rey aunque tuvo que esperar mucho tiempo también quiero contarte que fue un estudiante muy curioso porque a diferencia de sus antepasados carlos fue el primer heredero al trono en recibir educación fuera del palacio porque él asistió al riguroso internado en escocia donde él aprendió disciplina y luego estudió historia en la universidad de cambridge él siempre ha sido alguien que estuvo interesado en obtener conocimiento y también sobre temas globales entonces hablando de esto quiero hablarte un poquito sobre él tenía mucha pasión por todo lo que fuera verde aunque a veces no es lo que se espera de un príncipe porque carlos siempre ha tenido una gran preocupación por el planeta porque él desde joven él siempre se ha preocupado por el medio ambiente y es más se ha anticipado al problema del cambio climático mucho antes de que fuera un tema tan popular como el día de hoy también ha hablado sobre la agricultura la energía renovable y o sea sobre todo el respeto por la naturaleza la verdad que tiene un corazón verde también hablándote de cuanto al amor y todas las cosas que surgieron él tuvo romance también ha sido parte importante de su vida en el año de 1981 carlos se casó con la recordada lady diana y ellos juntos tuvieron dos hijos que son los príncipes william y harry pero como todos sabemos su matrimonios su matrimonio no fue un cuento de hadas como uno se imagina más bien terminó en divorcio por todos los problemas que que sabemos no que han ocurrido que no él no tenía amor por ella porque él tenía otro amor y bueno tantas cosas que surgieron así que carlos encontró de nuevo el amor en camila parker que fue el amor de su vida con quien se casó y quien ahora es su compañera y está como reina él esperó más de 70 años para llegar a ser rey y finalmente en el 2022 él ascendió al trono después del fallecimiento de su madre la reina isabel segunda sin embargo ha sido una transición histórica y llena de simbolismo ya que carlos tercero representa vamos decir con un posible cambio en la monarquía moderna durante toda su vida él ha sido un gran defensor de causas benéficas ha presidido más de 400 organizaciones y ha trabajado incansablemente para mejorar las oportunidades para los jóvenes promoverles educación y preservar la herencia cultural bueno yo la verdad que yo no sabía en realidad estas cosas tan importantes que él hacía porque siempre uno tenía como un mal recuerdo sobre lo que le ocurrió a la princesa la iridiana no y todo esto bueno quiero decir que se convierte en un monarca que no solamente se preocupa por los asuntos de estado como es normal sino también por las personas comunes pero también yo quiero este hablarte un poquito acerca de la salud no porque el rey carlos tercero ha estado lidiando con problemas de salud desde que le diagnosticaron cáncer en febrero de este año 2024 y aunque los detalles específicos de su enfermedad han sido algo reservados se ha confirmado que no tiene cáncer de próstata a pesar de haber sido tratado por un próstata agrandada pero de manera benigna así que la noticia más preocupante es que se le diagnóstico cáncer pancreático y por lo que he estado leyendo que se le ha dado un plazo de dos años para vivir esos son según los informes pero a pesar de este diagnóstico grave hay un ambiente de optimismo la reina camila ha compartido actualizaciones positivas sobre su estado de salud diciendo que le está muy bien y se ha mostrado animado en sus apariciones públicas y después de un periodo de tres meses en el que pospuso sus actividades públicas que fue más que nada por el consejo que le había dado el médico el rey ha vuelto a sus compromisos oficiales o sea me he podido dar cuenta que es una persona que es muy activa y quiere seguir o sea cumpliendo todas las responsabilidades así que el rey carlos tercero ha tomado toda esta situación que le está ocurriendo con seriedad y también ha decidido ser abierto sobre su enfermedad con la esperanza de ayudar a otros que están enfrentando diagnósticos parecidos a lo de él así que la atención pública a su salud ha contribuido a un mayor entendimiento sobre la importancia de que debemos de preocuparnos de las enfermedades a temprano comienzo especialmente el cáncer así que como les digo se aclaró que no tenía cáncer de próstata pero como les dije me tiene cáncer de páncreas y a pesar de ese diagnóstico grave se han compartido actualizaciones positivas que se encuentra muy bien quiero finalizar concluir este vídeo quiero terminar con una conclusión y contándote que que así con una vida llena de momentos cruciales desde su compromiso con el medio ambiente hasta su larga espera para convertirse en rey carlos tercero ha dejado claro que es más que una figura de la realeza que se considera un hombre que ha hecho lo mejor por adaptarse a estos tiempos modernos y dejar su huella en el mundo y con su ascenso al trono se abre una nueva página en la historia del reino unido entonces me gustaría que preguntarte qué opinas tú sobre este nuevo capítulo me gustaría que me lo dejes en los comentarios y gracias por acompañarme en este recorrido por la vida del rey carlos tercero en el rey carlos tercero y